Gracias por ver el video. No estaba dormida. Solo me había recostado un momento. Es que cada vez que voy en coche es como si me tomara unas pastillas para dormir. Hoy, Moser, se ha portado muy mal conmigo. Estoy muy enfadado con él. Señora Graham, le digo una cosa. Debe usted ayudarle a casarse. Pero, señora Nos, si es que mi hijo, de tanto preocuparse por nosotras, se ha olvidado hasta de sí mismo. No se preocupe. Muy pronto le dejaré uno de mis negocios a su hijo para que lo administre y pueda ganar dinero. Es usted muy amable, señora Nos. Él no tuvo un buen padre, ¿sabe? Usted para él es como su padre. Es un chico muy trabajador. Aunque su marido no fue un buen ejemplo para ellos, le diré que sus dos hijos son extraordinarios, señora. Gracias a Dios. Ahora es el momento de pensar en la boda de sus hijos. Quiero decir que ya es hora de que los eche usted de casa. Quiero decir que ya es hora de que los eche usted de casa. Aún no ha regresado. ¿Dónde estará este hijo mío? Quizás esté con Homayun. Mejor. Si supiera que hemos ido a la boda, se enfadaría mucho. Tarde o temprano se va a enterar. El señor Anous se lo dirá. Tiene razón. Tenemos que decirle al señor Anous que no le diga nada. Dios mío. Nos has asustado, hijo mío. ¿Qué haces ahí parado en medio de la oscuridad? ¿Lo habéis pasado bien en la boda? ¿Has cenado, hijo? No. ¿No me habéis traído nada de la boda? Nosotras no queríamos ir, pero el señor Anous vino y nos obligó, hijo. ¡Anous es un canalla! No grites, Mosén. ¿Qué van a pensar los vecinos? No os dije que no fuerais. ¿Preferís hacerle caso a Anous en vez de a mí? Cariño, ¿qué te ha hecho a ti el pobre señor Anous? ¡Respóndeme! No os dije que no fuerais. Y yo te he dicho que no grites. Nos vas a hacer quedar mal en el barrio. ¿Cómo vais a quedar mal es yendo en el coche de un desconocido sin el hombre de la casa? El hombre de esta casa murió hace dos años. ¡Se quedó tirado! En una zanja por culpa de su adicción. Tú no eres el hombre de esta casa. Eres mi hermano y el hombre con quien nos hemos ido. Era el jefe de mi hermano. Escúchame bien lo que te voy a decir, hermana mayor. Si vuelves a hablar con mi jefe, yo mismo te daré una buena paliza. ¿Mi hermanito? ¡Se han vuelto locos! ¿Qué pasa? ¿Por qué nos tratas así? ¿Es que quieres demostrarnos lo hombre que eres pegando a tu hermana? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdona, pero... ¿Por qué has tirado las granadas? Ya me dan asco hasta las granadas y el zumo de granada. Vinieron los inspectores del ayuntamiento y levantaron otra vez la pared delante de la tienda. No te olvides de derribarla. Haré todo lo que tú me digas, hermana. Pero a veces los mayores tienen que escuchar a los jóvenes también. Mariana, a pesar de que yo soy menor que tú, si te digo algo es porque yo sé cosas que vosotras no sabéis. Lo sabemos todo. No lo sabéis. Juro que no lo sabéis. No sabéis que el señor Anús paga las granadas y también me paga un buen sueldo solo por ser amable conmigo. Todo lo hace por ti. ¿Lo entiendes? A ese hipócrita le gusta a mi hermana. Piensa pedirte que te cases con él. ¿Lo entiendes ahora? Ya lo sabes. Lo creas o no, yo he aceptado su propuesta de matrimonio. Pero mi dote no es solamente el pago de las granadas. Tiene que comprar una casa para nuestra madre y un coche y una tienda para ti. Esa será mi dote. Ni sueñes en poder conseguirlo, Mario. Porque antes mataré al señor Anús. ¿Así nos demuestras que te preocupas por nosotras? Te llevarán a la cárcel y no habrá nadie que nos proteja. Yo no quiero que tú me compres ninguna tienda ni ningún coche con su dinero, querida hermanita. ¿Se lo has dicho? Sí. ¿A dónde ha ido mi hijo? ¿A dónde va siempre? A casa de Homayun. Anda, hija, dame una pastilla. Me duele la cabeza. Recoge esas granadas. Gracias. Y ya está. ¡Ladrón! 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 ¡No grites como Yun! ¡Soy yo! ¡Eh! ¿Es tú, Mosen? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo has entrado? Llamé a la puerta muchas veces, pero no me abriste. Pensé que estabas fuera, entonces salté por la verja. ¿Y tú eres un vigilante? ¡Qué ingenuo, Fereidun! Dejando su casa en tus manos para que la vigiles. Sí, anoche no dormí bien. Por eso estaba profundamente dormido. No hago esto todas las noches. ¿Qué ha pasado que has vuelto tan pronto? Estuve pensando en lo que me dijiste. ¿En lo que te dije? ¿En qué? Lo que me dijiste acerca de romper la ventana de Fereidun y sobre las joyas de su mujer. Las joyas que hay en su casa. ¿Tienes ganas de bromear a estas horas? No, lo digo en serio. Si estuviera bromeando, no habría entrado saltando por el muro a medianoche. Casi me matas cuando yo hablé de entrar a robar en la casa. ¿Qué te ha pasado para cambiar de opinión? La vida, Homayun. Con el tiempo, los hombres cambian de opinión. Sí, tienes razón. La vida con sus expresiones. ¿Crees que podremos empezar ahora? Parece que tienes prisa. Sí. Es que están a punto de matarme. Escucha, ¿sabes en dónde están las joyas de su mujer? No, no estoy seguro de que haya dejado sus joyas aquí. ¿Entonces solo hablaste por hablar? Aunque no hubiera joyas, seguramente habrá muchas más cosas de valor. Pues vamos. Espera, hermanito. ¿Piensas que esto es igual que lo que hacemos en el taller? No, esto es robar. Primero tenemos que diseñar un plan. ¿Estás listo o no? Yo no puedo esperar. Esta noche es imposible. Necesitaremos un camión. Hay muchas cosas de valor, pero son muy pesadas. No nos las podemos llevar dentro de una bolsa. ¿Así que anoche solo estabas bromeando? Espera. Espera. Si estás listo, siéntate y te diré lo que vamos a hacer mañana. Por la mañana le pedimos el camión prestado a Manuch el Búfalo. Y después buscaremos a alguien que compre objetos robados. Quizás Manuch conozca a alguien. Seguro que lo conoce. Como dice el dicho, primero hay que cavar el pozo y luego robar el minarete. Tenemos que seguir un plan concreto. Una vez que lo tengamos claro todo, comenzaremos la operación. Primero recogeremos las cosas de valor. Luego, tú me pegarás y me dejarás herido. Atarás mis manos y luego huirás. Después vas a ver al comerciante de objetos robados. Cuando llegue la policía, me preguntarán qué aspecto tenía el ladrón y yo les daré los datos de una persona que no se parezca nada a ti. ¿Entiendes ahora por qué necesitamos un plan, hermano? Atención, atención. Alerta. No sé de dónde trae tantas bombas este canalla. Se aproxima un ataque aéreo. Abandonen lo que estén haciendo y busquen refugio inmediatamente. Dime de una maldita vez. ¿Aceptas o no? Sí. ¡Apaga la luz! ¡Qué miedosa es la gente de la clase alta! ¡Levántate, hermano! ¡Apaga la luz! ¡Levántate! Dime, ¿entonces regresaste por las joyas? Creo que ya es hora de que nos hagamos ricos. Tú lo has dicho, amigo. Por supuesto que sí. ¿Qué te parece si salimos de la casa? No vaya a ser que la bomba caiga sobre nuestras cabezas. No tengas miedo, hermano. Las bombas conocen su camino. Siempre caen en barrios como el nuestro. Sadan no lucha contra Fereidun ni contra los ricachones. ¡Ay! Homayun. Homayun, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú? Homayun. La bomba ha destruido aquella parte. Sí. Mosein. Mosein, no vayas. Quizás no haya explotado. Mosein. ¿Qué es eso? Parece un almacén. ¿Tienes una linterna? ¿Una linterna? Sí. Quizás sea un almacén. Es posible que esté conectado con el interior de la casa. ¡Dámela linterna! ¡Dámela! Ten mucho cuidado. ¿Qué hay ahí dentro? No se ve nada. Toma, coge la linterna. Voy a bajar. Está muy oscuro. No se ve nada. ¿Qué es eso, Mosein? Son antigüedades. Es un plato de barro del siglo IV. Sí, del siglo IV. Y es Samol. ¿En qué siglo estamos ahora? No, 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 no. Enciende la luz. Enciende la luz. Ya decía yo que era imposible que Fereidun hubiera logrado toda su riqueza gracias a su tienda. Es un traficante de obras de arte. ¡Mosein! Todo eso son antigüedades. ¡Mira! ¡Hay antigüedades por todas partes! ¡Mira, Mosein! ¡Esta es la más antigua! ¡Vaya! ¡Dios mío, somos ricos! Mi madre tiene un collar que tiene unos soles iguales a estos. ¡El misil de Shaddam por una vez ha caído en un buen lugar! Date prisa, Mosein. ¡Corre! ¡Ya viene la gente! ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ven, coge todo lo que puedas y vámonos de aquí. No digas tonterías como a Jun, la policía nos arrestará. Por eso te he dicho que nos vayamos antes de que llegue la policía. Tú eres vigilante de esta casa, todo el mundo lo sabe. Informarán a la policía y tendrás que estar huyendo de la ley toda tu vida. Entonces... ¿Qué hacemos ahora? Todo esto es dinero, es mucho dinero. ¿Lo dejamos aquí para que se lo quede la policía? Escucha, Mosein, tú coge todas las cosas pequeñas y vete. Por ejemplo... Mira, todo son joyas, mete todo lo que puedas en tu bolsillo y vete. ¿Cómo voy a huir? Es que no oyes, la gente está en la puerta. Tú intenta esconderte detrás de un árbol mientras yo voy a abrir la puerta. Cuando la gente entre, te unes poco a poco a ellos. Como nadie te conoce, echas una mano y después te vas. No puedo. No pasará nada. ¿Por qué tienes tanto miedo, Mosein? Mira, Dios ha hecho caer este misil justo aquí por alguna razón. Él quiere que disfrutemos un poco. Mírame, Mosein. Si pierdes esta oportunidad, serás responsable de mi infortunio, del tuyo, del de tu hermana y del de tu madre. Ven, cógelo. Métetelo en el bolsillo. Dámelo, déjalo. Eso es grande y sin valor. Venga, va, dé mal. No, yo lo quiero. Bueno, cógelo. Mételo en el bolsillo. Coge estas monedas. Venga, cógelas. Y estas. ¡Abran las puertas! Ahí está. Déjame que ordene esto un poco, para que no sospechen que hemos cogido algo. Bueno, vamos, vete. Vete, corre. Date prisa. Ven. Dame la mano. Espera. Deja que apague la luz. ¡Eh, Olga! ¿Qué está haciendo? ¿A dónde va? ¿No está usted, Dido? ¡Está bien! Sí. ¿Por qué sube por el muro? Hola. Hola. ¿Estás bien? Sí. ¿No estás herido? No, estoy bien, gracias a Dios. Solo... me ha afectado un poco la onda expansiva. ¿Fue una bomba o un misil? ¿Qué? La verdad, no lo sé. ¿En dónde ha caído? Ahí, entre, en pase. Vamos a ver. Hay que ayudar a los heridos. Ha caído aquí. ¿Dónde ha caído? Aquí, a la derecha, señor. A la derecha. Vamos, date prisa. Por aquí, por aquí. Ha sido una bomba enorme. Mira, sigo allí, allí. Sí. Síganme. ¡Corred! ¡Vamos, vamos! Por aquí, por aquí, venid. Brisa, de brisa. ¡Rápido! ¡Corred! ¡Corred! ¡Sí! Vamos a ver. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos en el lugar de los hechos.